Más tarde, en el puerto de Sevilla, Magallanes se encontró con estos marineros. Soy Luis Sebastián Elcano y vengo para ser tu mano derecha durante esta expedición. Soy Pigazeta y vengo de Italia y quiero formar parte de su tripulación para estudiar y relatar su viaje. ¿Perdona, de Italia? ¿En una guerra comercial entre nuestros dos países? No, pero no vengo por parte de mi país, por lo que pagaré mis provisiones. De acuerdo, puede ser parte de mi tripulación. Magallanes, puede contar conmigo para cargar cualquier cosa. Igualmente. Entonces, a cargar la comida en la bodega. Asegura de más. Asegurado. Rumbo a las Canarias. Tenerife. 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 Sí, tres o cuatro meses. Los hombres ya no confían en ti. Quieren volver a la hazaña, pues estrecha es una invención. Yo mando a ti, yo doy las órdenes. Espero que no hagáis nada. Es hora de amotinarse, tenemos que atacar a San Antonio y eliminar al Capitán Portugués. El Capitán Portugués está restado, espera. Espera, no hagas eso, el botín se va. ¿Quién lo va a pagar con la muerte? Lo ineguiza. ¿Quién lo va a pagar con la muerte? El caduce ha mantenado la muerte de muerte. En su nombre tendrá conflicto. El 22 de mayo, el 21 de mayo, el 20 de mayo, la náusea fue sometida a un corte temporal. Y el día siguiente, la tormenta bajó al barco a la costa, quedando varado a merced de la tormenta. Toda la tripulación, salvo un esclavio de Serrano, se salvaron. 21 de octubre de 1520. Estrecho de Magallanes. En busca del deseado, paso al Mar del Sur, el Capitán apuesta por el canal de la Constitución. Maldito. Maldito. Cerca de la Águila del Cubo, llega el al sur, donde empieza una esclavio más larga y llega la vista entre Magallanes y el Rey del Cubo. En septiembre de 1522, en San Luca de Barramero, 18 hombres, famélicos y espéugos, entran en la valla de San Luca para recorrer más de 4.560 lejos, navegando siempre donde está esto. Una vez llegados al puerto de Sevilla, tardí a los meses de navegación, 18 supervivientes, los 240 hombres que salieron, y tan solo un barco de vueltas de los 5 que fueron. Llegaron en la habitable condición. Mi mamá y mi amor en la victoria, ha sido la única nave que ha llegado al saldo. Todos nosotros hemos tenido suerte, hemos sido los 18.000 supervivientes. Gracias a que habéis vendido las especias por 10.000 veces su precio, vais a poder llevar una parte del dinero. Traigan el dinero. Bien, empecemos. Esta parte de aquí irá para el precio de las compras. Esta otra parte irá para el precio de las naves. Esta otra para el precio de la más victoria, que aunque haya venido, ha venido en malas condiciones. Esta otra parte para el precio de las comprovisiones. Y la cuarta, quinta parte, para el rey. Lo sobrante es para nosotros. Con el dinero de las manteas. Ya sé, os propongo que con ese dinero nos demos el mejor banquete que hemos tenido desde hace cuando. Desde por lo menos martes en día. Pues el mejor banquete es desde hace mil días. Sí, pero ¿qué es? Yo volveré a armar. Los tiburones son menos peligrosos que los hombres. Y vos se lo tenés que vas a hacer. Bueno, el de la tierra no me llamo. Pero en cuanto a vos, su amor tiene derecho a desembarcar. Porque mira que la historia de nuestro viaje tiene que ser al escrito todavía. El viaje de la vuelta al mundo. Pase usted en Crepi ya navegando. ¿Quién hay? ¿Se llevará a un pleno? Vale. ¿Por quién quieres el primer? Uno se centra la bombillita y entonces estaría mal. Entonces también. ¿Otro voluntario? Yo de nuevo. No. La pregunta dos es ¿por qué fue tan importante? Por qué. ¿Está bien? O lo que es el siguiente es tres. ¿Qué es? ¿Cuánto matió? Ya no. 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 En qué lugar íbamos a ver en la primera parada? No. No, no. ¿En qué lugar toma la oportunidad de piano? ¿En qué lugar toma la oportunidad de piano? ¿En qué lugar? ¿Eso es...? Sí, sí, pero sí. ¿En qué lugar toma la oportunidad de piano? ¿En qué lugar toma la oportunidad de piano? ¿En qué lugar? Si os llevo una frase, tenéis que hacer un dibujo de la frase. Si os llevo un dibujo tricoté. Una frase del dibujo. Tenéis quince segundos. Cada uno. Si me ha colocado un dibujo... ¡Muy bien!